¿Sabías que en este Salmo, David expresa una serie de sentimientos y de emociones en medio de una situación de dificultad y de angustia? David se siente abrumado por sus problemas y preocupaciones, y su corazón está lleno de ansiedad. Él reconoce que necesita la dirección y la guía de Dios en su vida. Pide que Dios le muestre el camino que debe seguir y lo libere de sus enemigos. A pesar de su angustia, David mantiene su confianza en la justicia de Dios. Él espera que Dios lo salve y que demuestre su fidelidad y rectitud. El Salmo 143 refleja los sentimientos de angustia, súplica, confianza y anhelo de David en un momento de dificultad en su vida. Podemos ver cómo los Salmos de Lamentación en la Biblia proporcionan un espacio para que los creyentes expresen sus emociones y preocupaciones ante Dios y busquen su ayuda, su misericordia en esos momentos de aflicción y desesperación. Y también subraya la importancia de mantener la confianza siempre en Dios, incluso en medio de las pruebas.